Hola a todos, vamos a realizar la siguiente resta estimando tanto minuendo como sustraendo a las unidades, o sea, al primer número que hay a la izquierda de la coma. El 2 serían las unidades, el 4 las decenas y el 6 las centenas. En el sustraendo el 9 serían las unidades. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues coger como referencia o fijarnos en el número de las décimas, o sea, el primer número que hay a la derecha de la coma. El 7 serían las décimas, el 3 las centésimas y el 8 las milésimas. Pues bien, si dicho número de las décimas es igual o mayor que 5, o sea, 5, 6, 7, 8 y 9, en este caso tenemos el número 7, pues a las unidades le sumamos 1. ¿De acuerdo? Y por el contrario, si el número de las décimas es menor que 5, 0, 1, 2, 3 y 4, las unidades las dejamos tal y como están, no le sumamos 1. ¿De acuerdo? Ahora vamos a realizar la resta. 643. Todo lo demás, toda la parte decimal desaparece porque estamos aproximando a las unidades. Y como el 7 es mayor que 5, al 2 le hemos añadido 1. 2 más 1, 3. Menos 29. Como el 1 es menor que 5, el 9 se queda tal y como está. ¿De acuerdo? Y ahora restamos. 9 a 13, 4. Me llevo una. 2 y una, que me llevo 3, hasta 4, 1. 6. 614. A continuación vamos a realizar la siguiente resta estimando tanto minuendo como sustraendo a las décimas. Que sería el primer número que hay a la derecha de la coma. En el minuendo sería el 3 y en el sustraendo sería el 4. Pues bien. Para estimar a las décimas, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos fijamos en las centésimas, que sería el segundo número que hay a la derecha de la coma. Y si dicho número es igual o mayor que 5, entonces a la décima o a las décimas le sumamos 1. Y por el contrario, si el número de las centésimas es menor que 5, las décimas se quedan igual. O sea, no le sumamos 1. ¿De acuerdo? Vamos a colocarlo en vertical. 48,4. La centésima desaparece, porque estamos aproximando a las décimas. Menos 23,4. El 4 se queda igual porque el 2 es menor que 5. 4 menos 4 es 0. Colocamos la coma. 8 menos 3 es 5. 4 menos 2, o de 2 hasta 4 es 2. 25. Esto desaparece. Y ya hemos concluido. Para terminar, vamos a realizar la siguiente resta estimando tanto minuendo como sustraendo a las centésimas. O sea, al segundo número que tenemos a la derecha de la coma. En el minuendo sería el número 2 y en el sustraendo sería el número 8. Y para realizar la estimación nos tenemos que fijar en las milésimas. O sea, en el tercer número que hay a la derecha de la coma. En el minuendo sería el número 4 y en el sustraendo el número 6. Pues bien, si dicho número, o sea, el número de las milésimas es más pequeño que 5, o sea, 0, 1, 2, 3 y 4, el número de las centésimas se queda igual. Y por el contrario, si el número de las milésimas es igual o mayor que 5, 5, 6, 7, 8 y 9, entonces a las centésimas le sumamos 1. Con lo cual, la resta se nos queda de la siguiente forma. 900, 40, 72. El 2 se queda igual porque el 4 es menor que 5. Menos 31, 99. El 8 no se queda igual, le sumamos 1. 8 más 1, 9. ¿Por qué? Porque el 6, las milésimas, son igual o mayor que 5. Y ahora restamos. 9 a 12, 3. Me llevo 1. 9 y una que me llevo 10, hasta 17, 7. Me llevo 1. Colocamos la coma, debajo de la coma. 1 más 1 que me llevo 2, hasta 18. Me llevo 1. 3 más 1, 4, hasta 4, 0. Y 9. 908,73. Y hemos concluido.